Hola, mis amores, los extrañé bastante, yo sé que ustedes también me extrañaron mucho, fíjense que me fui de vacaciones, anduve allá por Huatulco y anduve en diferentes lugares, también en Tepescoloyo, así se llama el lugar, y me gustó ahí, ahí me encantó, ahí en Tepescoloyo, y de hecho también me llevaron a un lugar que por ahí a lo mejor muchos lo conocen, no, no, no puedo decir, o se los digo o no se los digo, ¿saben? Los quiero demasiado, y yo soy Gatuelu, y quiero verlos reír a todos ustedes, pero había otro lugar que me gustó más, allá a Istrabru, allá a Istrabru, ese estaba excelente, también anduve en Papantla, ahí con los violadores de Papantla, ¡ay, yo alegre! ¡Ay, qué cosas estoy diciendo aquí ante ustedes, ante esta cámara de sábados de show impresionante que es testiga, así es, testiga de todas mis locuras y joterías que he hecho, en todos lugares donde he andado. Bueno, pues, ya no halagamos tanto de mucho el cuento, y de hecho ando atrás de ese lore ranchero, porque, fíjense que qué indirectas me ha lanzado, dice que yo no valgo la pena, que soy un joto y un gay, pues sí lo soy, pero, nada más de atrás, nada más de ahí, pero, con él, dice que no se juega, ¿saben qué? Lo voy a agarrar, y el día que lo vea puros arañazos, me lo voy a acabar. Bueno, pues, le voy a presentar mejor lo que es el video que les traemos hoy, esto que se llama, Somos Anormales, algo de residente, porque ya se separó de lo que era calle 13, ahora llegó solo, residente, y trae un excelente disco con 13 canciones para que lo disfruten. Nos vemos el próximo fin de semana, yo soy Gatuelú, y el camarógrafo, ay, está bien guapé, me voy a ir con él, a ver, vente, ay, se dejó que lo besara, se dejó él, también es gay, es gay, sí, bueno, pues, nos vemos, bye. ¡Gracias!